¡Hola! Dulce María Dulce María Dulce María Dulce María Dulce María Otro hijo Es tan locos que nos interesamos Eso esta bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Vamos a estar así de esa forma en la baraja. Y fin, ¿eh? ¡Ah, vamos! ¡Vamos nuevamente! ¡No, no, no! Espérame que me voy a ir. Que me voy a volver a poner el micrófono. ¡Ah, caíero! ¡Viste, caíero! ¿A ti qué hacen? ¿Te voy a pasar mi malla? Niña que andas buscando ahí. ¡Malla! ¡Ah! ¡Malla! ¡La bajita! ¡La bajita! ¡La bajita! ¡La bajita! Así que guárdela y conservela bien. ¡Ay, Dios mío! O la energía negativa y apagadilla. A ver, ¿qué quiso decir? Que van mis energías ahí, que la guarden y que la conservela bien. Vamos a ordenarla nuevamente. ¿Amarrenos así? Sí, también. También ese amarre. Es que necesito un amarre. Tal vez así, sí, sí. ¿Cómo puede ser TikTok? ¿Cuán amado? ¿Cuán amado? Guamado, mamado ¿Y normalmente dónde se va? Bueno, en todos lados En tu casa Y en mi casa Miren, vamos a hacer algo Mezclado así completamente Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver Si tengo mi teléfono La tóxica Para finalizar Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Eric Eric, de todas estas cartas Toquen una, por favor, cualquiera No importa, toquen una cualquiera Esa, enséñensela a todos Si no quiero ver la carta ¿La avisa? ¿Ya? ¿Ya estuvo? Voy a voltear, no quiero verla Hoy sí por nada del mundo Embrázanela por acá La vamos a... Me pusieron aquí Puente, ¿verdad? Bien, al ambiente Vamos a mezclar toda la baraja Y la mezclamos nuevamente Así, que quede bien mezcladita Vamos a hacer algo Yo voy a sacar Cuatro cartas que me van a ayudar a descubrir la tuya Cuatro cartas que me van a ayudar a descubrir la tuya Cuatro cartas que me van a ayudar a descubrir la tuya Por ejemplo, en este caso No veas Veamos, creo que tengo esta Por ejemplo, por acá Y esta también Y esta también Veamos la última Es la más difícil y es la última Así que, vamos a ver Esta por acá No, esta la por acá Lo importante es que no olvides la carta No importa todo lo que yo vaya a hacer con ella Ni nada por el estilo No, mira Los bubles no tienen nada que ver Así que me lo pido ¿Qué tienen que ver los bubles? Yo los tengo Te voy a agarrarlo ahí Tienes cuidado que no te voy a agarrar la electricidad Mira, este es el amarre Yo electricidad Vaya Este Necesitas pensando en tu carta, ¿verdad? Y me lo pido Bien, perfecto Mira, vamos a hacer lo siguiente Por primera vez Tu carta es Yo tengo una magia Roja o negra De si no importa, da igual Es negra Es negra tu carta Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a sacar Bueno, vamos a ver acá Vamos a mezclar un poquito así la baraja Incluso vamos a cortar de esta manera Voy a sacar cuatro cartas Por ejemplo, estas me pueden servir por acá O bueno, mejor vamos a hacer lo siguiente Otro corte Y voy a arriesgarme ¿Cómo me dices que te llamabas? Eric Eric Voy a arriesgarme De hecho, voy a dejar la baraja aquí Y solo me quedo con estas cartas, ¿ok? Así que voy a hacer lo siguiente Me quito mano así, por favor Ok Entonces vamos a hacer lo siguiente La primera carta me va a decir el color Ya me dijiste que era negra Pero vamos a corroborar a ver si es cierto La primera me dice que es negra Entonces... Si es negra, ¿verdad? Es negra Ok, la primera me dice que es negra La dejamos acá ponerle tu dedo pulgar para que no... La segunda me va a decir si es... Veamos... Es de tréboles o de pica porque los dos son negros Entonces me dice que es de tréboles La carta es de tréboles, ¿ok? Entonces la tercera me va a decir si es número o figura En este caso me dice que es figura Es figura Entonces la última me va a decir si tengo razón o no Mira, al hacer esto el boom Aclaro, todo fue una ilusión Porque mira... No, pero la carta cambió la de la mano de la Jocelyn Esa es la de tréboles, esa es la de... Me gustó, salió Un aplauso también Sí ¿Sentiste el cambio? Sí ¿Sentiste el cambio, Eva? ¿Sentiste el cambio? ¿Sentiste el cambio? Vamos a hacer los siguientes Sí Vamos a hacer los siguientes Está gustando y todo Está bonito, está bonito Está divertido Va bien, va bien Va bien A mí miedo me dio ya Hoy sí, vamos a hacer los siguientes Los tisaltos son bien extraños Sí, sí, verdad Son bien extraños Mira, vamos a... Sí, la mela es bien rara La magia Ok Ok, miren Este juego Bueno, es un clásico de la magia Se llama El Trilero No sé si ustedes conocen a David Blaine ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Quién? ¿El mago David Blaine? Sí, lo conozco El que come vasos y todo Ah, sí Vamos a hacer los siguientes Él tiene un juego más clásico que se llama El Trilero Así que... Quiero que... Vení para acá Poné tu dedito así Dámelo, Julio Dedito, cabrón Y te burlaba de pollo Miren, miren Vamos a hacer lo siguiente Vos vas a tener acá lo que serían las de tréboles Ok, te lo voy a dejar por acá las de tréboles ¿Cuál tenés vos? La de tréboles Dale vuelta Efectivamente, las de tréboles Yo, bueno, en mi caso voy a tener el as de espadas Que es una carta negra Es el juego de los dos ases negros ¿Te gusta? Sí, también a mí Mira, vas a hacer la cosa Vos tenés el as de trébol ¿Crees que seguís teniendo esa carta sí o no? Con sinceridad Sí Dale vuelta Efectivamente, ¿verdad? Entonces tranquila Voy a tratar de cambiarte tu carta por la mía Delante de todos ustedes Cosa muy difícil Porque a veces dicen que la mano es más rápida que la vista Vamos a comprobarlo Mira, vamos a hacer esto y voy a tratar de cambiártela ¿Crees que ya te la cambié sí o no? No Dale vuelta, no Ahora, la trampa sería que yo efectivamente soltá, aflojá Me dieras tu as, agarrá el mío de esta forma Y si yo te digo Te pongo las de picas acá Y si te pongo las de tréboles arriba ¿Dónde crees que están las de picas? Sostenelo bien Así, con sinceridad ¿Dónde crees que están las de picas? ¿Dónde responderías? ¿Abajo o arriba? Abajo ¿Dónde responderías? Abajo o arriba Abajo Abajo Pero mira, al tronar los dedos Dale vuelta lentamente a las dos cartas ¡No! ¡Diablo, coño! ¿Pero qué tú ha hecho? No, no Pero mira esto La verdad es que dura solamente Las pulseras son, yo lo dije La verdad es que dura solo unos segundos esta magia ¿Por qué? Porque las dos damas quedaron antes Hace, ¿verdad? Azar y macha Aquí Y así Y no puede aparecer mi cara en una casa Así es Mira que uno lo que anda pensando Fíjese Uno lo que anda pensando Allá anda tu novio En todas las redes Por si me gusta ¿Y las pulseras? ¿Dónde recuerdan? Mi número Sí, el número ¿Uno cómo anda la mente? ¿Y qué son estas dos damas, tío? Marimach ¡Jajaja! Ahí se va a escuchar No, ahí se va a escuchar Es que uno lo que anda pensando ¡Cuán mago! 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 No sale bien cuando hace un marcador Pero Pero ¡Ahí se ve! Ya lo pusieron Llego un día que haces famosos Bueno, ya está famosos Pero más famosos Por lo menos Ya queda la carta Dice que en solidad nadie quiere Usted es mi firma ¿Qué tal llega a ser? Javina desaparece todo el agua Ajá ¡ zig! Going de aquí cuando pasó la procesión auch a mi hijo Ahora dijo Me quemo ¡Jajajaja! No puedes hacer de que No puedes dejar de que aparecer Para que sacase el lodo así y para que por Arte de Magia No! Para que por Arte de Magia saque todo Lo vas a sacar deadona ¡ unsere avis! Estadanos Es el nivel muy avanzado O de Arte de Magia Voy a dejar de aparecer Arte de Magia Voy a dejar de outfits Todo lo que siento Una pregunta Una pregunta seria ¿Cuántos años lleva haciendo...? Trece años en este trabajo con otros maos también así todos son trucos de magia real no es que esto es ilusionismo siempre nosotros los maos la emoción son trucos no sino pero siempre en el título del tutorial cómo hacerlo obviamente colega para dejar de sentir lo que siento una persona que no vale la pena es una línea de agua a la tene purga usted no puede ser que me ha parecido un novio tengo como a veces me preguntaba que si las cartas son normales yo puedo hacerla con cualquier tipo de verdad sólo que estás pues donde margen son dobles, resisten mas y le traemos otra paraja y le traemos otra paraja son de buena calidad si, estos son de los mejores Criss Angel mira ve, todo un Criss Angel todo un Criss Angel también todo un Criss Angel porque como? con la porruguita ah tambien que dios otra vez otra vez eso yo lo vi lo tenia en las manos oye pero pero como que real es que son los movimientos de la mano la habilidad de la mano yo llevo yo llevo, yo tengo un primo que hace eso, pero ya lleva como 7 años y a veces truco que le cuesta si, si, osea se requiere día tendido es que son agilidosos rápido para hacer las cosas bastante agilidosos, eso si es y eso para que? para que? para agarrar novio cuando tu lo estas haciendo te relajas y tu mente se abre y aprende necesitas separarlos entonces si logra separarlos ese es el juego para decir lo tuyo es el ilusionismo y lo de el que adivino el nombre de la persona como hizo eso? como fue? hipnosis es simplemente un estado mental donde la persona se concentra talmente en algo que el subconsciente lo da como realidad osea que si ahorita tienes que sacar algo y cierro los ojos y cerrar los ojos me lo puedes leer? depende, depende, osea si estas en un estado hipnotico o se puede entonces yo me puedo hipnotizar y vos si puedes adivinar lo que yo estoy pensando no soy yo el que te hipnotiza, tu te hipnotizas simplemente que yo se la manera en como llevarte por allá pero si logras saber lo que yo estoy pensando ay ya mira que me lleve a mi